¿Has entendido algo de lo que ha dicho María Jesús Montero? ¿Te has hecho una idea realmente de lo que este gobierno concede al separatismo catalán a cambio de la presidencia de Illa? ¿Sabemos algo o seguimos ayunos de explicaciones? Pues mira, algo más sabemos. ¿Qué sabemos? Pues que lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo. ¡Ay, claro! ¡Maria Jesús Montero! Está publicado con sus puntos y sus comas. Y lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo, no lo que cada uno creamos que dice el acuerdo. Usted puede utilizar nominalistamente las expresiones que quiera, pero lo que dice el acuerdo es lo que dice. Y lo que no dice el acuerdo, como usted decía, no lo dice. ¿Os ha quedado claro? ¿Qué dice el acuerdo? Algunos han echado de menos a Martes y Trece hoy. O a Grucho Mar, a los hermanos Mar, lo de la parte contratante. Sí, pues algo así. Bueno, al final la ministra nos ha leído a todos el acuerdo. Y lo que dice el acuerdo, es verdad que dice muchas cosas. Y otras tantas que ella se ha explicado. Si queréis lo vemos por partes, Antonio. Venga, vamos con ello. Primera parte, el acuerdo se basa en lo que ha votado no el Congreso de los Diputados, no el Senado, no el Parlamento, a pesar de que afecta a todo el Estado. Se basa en los acuerdos del Parlamento catalán en aquel estatuto que después se envió al Tribunal Constitucional y que recortó de manera importante. Bien, ¿qué decía aquel estatuto? Que en vez de la agencia tributaria española, iba a ser la agencia tributaria catalana la que iba a gestionar, recaudar, inspeccionar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la autoridad fiscal deja de ser una agencia estatal y pasa a ser una agencia autonómica. Eso lo dice el acuerdo y así lo ha leído la ministra de Hacienda. La gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña corresponden a la Agencia Tributaria de Cataluña, salvo los de naturaleza local. Es decir, algo ha cambiado y eso solo ocurre en Navarra o en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que son las haciendas forales las que tienen esa potestad. Ese es el primer cambio y eso es lo que ya de por sí establece que estamos ante un sistema distinto, ante una forma de concierto o contrato entre Cataluña y el resto de España. Pero ojo, que hay más. Ahora mismo, Cataluña, los ciudadanos que viven en Cataluña pagan sus impuestos a la Agencia Tributaria Estatal. La Agencia Tributaria Estatal establece un porcentaje igual para todas las comunidades autónomas de régimen común y se lo transfiere a la Agencia Autonómica. Esto va a cambiar. Como Cataluña recauda todo, le paga al Estado un porcentaje. Y también lo ha dicho María Jesús Montero. La aportación de los gastos del Estado se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos. Y la aportación tiene que ser explícita y se tiene que reflejar de forma transparente. Es decir, que el gobierno autonómico catalán pagará un porcentaje al Estado español. Si eso no es el cupo que se paga en el País Vasco y en Navarra, se le parece bastante. ¿Y ahora qué pasa con la solidaridad de la que tanto alardea María Jesús Montero? Pues solidaridad, sí, pero con condiciones. Que la Generalitat debe contribuir a la solidaridad con las comunidades autónomas. Pero señoría, no una solidaridad cualquiera. Aquella, dice el texto, que permita que los servicios prestados por los distintos gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a cabo también un esfuerzo fiscal similar. Es decir, que si no tiene Andalucía los mismos impuestos, y son los más altos de toda España, que tiene Cataluña, no tiene derecho a cuota de solidaridad para financiar la sanidad, la educación, etc. Y te digo Andalucía, como te digo Extremadura, como te digo Murcia, como te digo Canarias. Si tú tienes menos prestaciones para tus ciudadanos, sube los impuestos hasta el nivel que los tengo yo. Y solo entonces, solo después, te daré una parte en función de la cuota de solidaridad que se establezca. Así que, lo que dice el acuerdo es que ya no hay agencia tributaria española, sino que en ese territorio, la que gestiona, liquida, recauda, inspecciona, etc., etc., es la agencia tributaria catalana. Lo que dice ese acuerdo es que será la agencia tributaria catalana la que pague al Estado español una parte por los servicios prestados. Y lo que dice es que la solidaridad estará limitada a que las comunidades autónomas a las que no les llegue para financiar los servicios que tienen que prestar a sus ciudadanos, lo primero que tienen que hacer es subir los impuestos tan altos como los tiene la Generalitat de Cataluña, Antonio. Pues por eso, cuando el señor Sánchez hoy hablaba de subir los impuestos a los ricos, aquí nos hemos reído. Eso de que no hay que seguir crujiendo a aquellos que tienen dinero en el banco para vivir 100 vidas, ha dicho, más o menos, ¿verdad? Aquellos que pueden mantenerse 100 vidas más gracias a lo que tienen en el banco. No, no, señor Sánchez, ya no nos engañen y nos tomen por idiotas. Eso está clarísimo. Aquí, para pagar el déficit que va a generar el hecho de que Cataluña no contribuya a la caja común de la solidaridad, como hasta ahora, aquellos que quieran tener los mismos servicios en sanidad, educación, etc., etc., y especialmente las comunidades más desfavorecidas, tendrán que subir los impuestos. Atención a Andalucía, señores de Andalucía, los socialistas andaluces están prestando ese servicio a ustedes, más impuestos, señores de Extremadura, los socialistas extremeños están contribuyendo a que usted pague más impuestos gracias a que hay que pagarle la Generalitat al señor Illa, señores de Castilla-La Mancha van a pagar más impuestos porque hay que comprarle la Moncloa al señor Sánchez y a Illa la Generalitat. Señores de Aragón, ahora hablaremos con Aragón. Pues lo mismo, tres cuartos de lo mismo. Pero tenía guardado, Antonio, el presidente, un regalito para esas comunidades autónomas que se puedan llegar a quejar. Decía Cristóbal Montoro cuando le preguntábamos por qué no reformaba el sistema de financiación autonómica en los plazos previstos, decía que no tenía dinero, estábamos en la crisis económica del 2009, 2010, 2011, y decía que cualquier reforma que se hacía del sistema de financiación autonómica pasaba por incrementar las transferencias del Estado a los gobiernos regionales y en aquel momento no había dinero en la caja. Ahora, gracias a la inflación y a que no se han deflactado las tarifas, en la caja de Hacienda ha entrado mucho más dinero. Entonces, el guiño de Pedro Sánchez al presidente de Asturias, por ejemplo, que no se queje de que no tenga dinero, o al presidente de Castilla-La Mancha, que son los que van a pelear con él dentro de su partido, pues para ellos tenía un mensaje, dinero será por dinero. Mira. Les aseguro, les garantizo, me comprometo a que la reforma del sistema de financiación autonómica que vamos a proponer, todas y cada una de las comunidades autónomas del país recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular. Entre otras cosas, porque nuestra intención es duplicar los recursos de la principal herramienta de solidaridad que recoge la Constitución española, que es el Fondo de Compensación Interterritorial. Es decir, que el Estado muy probablemente va a poner en ese Fondo de Compensación Interterritorial los 12.000 millones, por ejemplo, que no pone la Generalitat de Cataluña o que no pondrá cuando se establezca ese concierto de financiación. ¿De dónde sale ese dinero? Pues de nuestros impuestos, obviamente. Y si no hay, pues se suben. De los Lamborghini, que no se pegáis. Como los señores de la Generalitat ya no van a enviar ese dinero al resto de la caja de los españoles, a través de esa caja común de solidaridad, pues ¿de dónde va a salir? Pues subiendo los impuestos. De los 34 señores que han comprado Lamborghini y con esos 34 señores probablemente se les va a pagar los impuestos. No nos estamos enterando de nada. Es que eso es un... ¡Qué vergüenza! Es lo que dice el acuerdo, que es que no os lo habíais leído. Vamos a ver, si es que el argumento es de truecaburras. Vamos a ver, evidentemente que las comunidades autónomas van a recibir más dinero, porque se está recaudando más. Y los niveles que estamos abriendo, de la misma manera que los presupuestos generales del Estado, crecen automáticamente todos los años. Por tanto, vas a repartir más dinero. Pero eso no quiere lo que estás justificando, dándole más dinero, es que te estás cargando el sistema. Un sistema absolutamente inconstitucional. Porque voy a recordar una cosa. Es decir, la agencia tributaria catalana para subir todos los tributos, ya aparecía recogido en el célebre estatuto de Cataluña. Y ese, precisamente, ese punto, lo echaron abajo en el célebre cepillado de Alfonso Guerra. Lo quitaron medio. Entonces se habló de un consorcio. Bueno, llegó a ir... Paco, eso llegó a ir... Porque el cepillado de Alfonso Guerra fue ligerito, ¿eh? No, no, pero eso se lo cargaron. Justo lo de la agencia tributaria al Tribunal Constitucional, que dijo que, efectivamente, la agencia tributaria catalana, incluso las de otras comunidades autónomas, podrían gestionar de forma conjunta con el Estado. Pero lo que no podían tener, y eso sí está en este acuerdo, era capacidad normativa sobre impuestos estatales, y sobre la gestión y sobre la inspección. Es decir, usted puede actuar como un gestor, como un gestor, digamos, como una sucursal de la agencia tributaria española, pero no de forma autónoma. El proyecto que llegó al que se debatió en el Congreso de los Diputados, contemplaba la agencia catalana. Y eso se eliminó. Y se buscó esa fórmula... A medias. ...que estás indicando. Pero luego hay otra circunstancia, vamos a ver. Dices, no, luego negociamos el cupo de solidaridad, pero no sabemos lo que ocurre con relación al País Vasco, que está recibiendo más de lo que contribuye. ¿Por qué? Porque hay una negociación absolutamente asimétrica en el que necesitas el voto del PNV y tú firmas lo que te ponga por delante del PNV para firmar el cupo vasco, que es lo que tradicionalmente viene funcionando. Y es lo que alguna vez Rosa Díez lo ha contado, algunas bromas, cuando se negoció el primer cupo, dijo, bueno, he negociado, que fue Uriarte el que negoció por el PNV, dice, hemos conseguido, lo dijo Alendacari, que era Gaera y Cochea, hemos conseguido para ir a comprar las porras de las chainas a Loewe, por el precio que hemos conseguido. Y evidentemente, en un desequilibrio, con Cataluña ocurriría exactamente lo mismo. Por tanto, ¿qué estamos abriendo? Y luego hay un principio, que es el llamado principio de ordinalidad, que permite, evidentemente, que Cataluña no aporte más para que nunca pierda esa posición independientemente de lo que ingrese. Pero el fondo de la cuestión es más importante, porque nos están poniendo los cheques delante y la recaudación delante y lo más relevante es el fondo, que es al final hacer saltar por los aires el sistema de financiación autonómica, que es una de las herramientas que más cohesión da al Estado. Es decir, el cambio político es mucho más relevante y de más profundo calado que cualquier cambio económico que se haga. Es como alguien que dice... Oye, de esto voy a hablar enseguida con nuestro invitado. Perdonadme. Gracias, Ana Sambual. Hasta el domingo vuelve. Este domingo no. Y el siguiente, el 15, volvemos. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Déjame que salude a Roberto Bermúdez de Castro, que es consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón. Y de esto sabe un huevo. Perdón la expresión. Don Roberto, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se le queda a usted el cuerpo oyendo lo que estábamos comentando aquí respecto a esto, que, bueno, pues se ha perpetrado para que tenga el señor ya la Generalitat y el señor Sánchez siga en la Moncloa? Bueno, la verdad que me hubiera gustado puntualizar todo lo que estábamos diciendo, pero para respostar vuestros argumentos, ¿no? No, pues lo hemos comentado algún día. No, te quiero decir que ya lo hemos comentado alguna vez en este programa y hay algunos mantras que todos deberíamos de desmontar, ¿no? El primer mantra que hay, y es el más importante, es que el único hecho por el cual se llega a este acuerdo es para conseguir los votos de escrape y mantenerse en el poder. Si tan buena fuera esta nueva reforma fiscal para el conjunto del país, lo debería que haber hecho Sánchez como con la amnistía y los indultos es haberlo llevado en el programa electoral, ¿no? Y, por tanto, el único hecho de esta reforma inconstitucional, insolidaria y auténticamente de destrozar el Estado español es conseguirse mantenerse en el poder dos, tres, diez, quince meses, ¿no? Y luego, por otra parte, yo pienso que es labor de todos los españoles de bien repetir constantemente qué supone esto para el futuro de nuestro país. Porque esta reforma, que es inconstitucional, que es ilegal, que es aberrante y te da privilegios a una parte de España en contra de otra parte, de los restos españoles, dejamos de ser ciudadanos libres e iguales, lo que supone, no solamente es que las comunidades tengamos a partir de ahora más dificultad para poder tener una mejor sanidad, una mejor educación y unos mejores servicios sociales, porque perdemos financiación. Lo que supone es que el Estado va a perder decenas de miles de millones de euros para poder hacer algo, lo más importante que debe hacer un Estado, un Estado español, España, digamos, el gobierno del reino de España, que es redistribuir la riqueza, que las demás comunidades que tienen menos capacidad económica que las más ricas, cada vez tengan más oportunidades de futuro, que esos ciudadanos que viven en las comunidades menos desarrolladas tengan opciones cada día de acercarse a niveles de renta, a niveles de vida de las más desarrolladas, y si tú desarrollas punto por punto el acuerdo firmado de eso que hacía la señora Montero, te das cuenta que este acuerdo lo que va a traer al resto de España es pobreza y un desarrollo económico muy justo y muy limitado. Es decir, cuando tú te ves el acuerdo, que lo que ha leído la señora Montero, que por cierto la señora Montero en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera del 15 de julio, pero después nos negó a todas las comunidades que se estuviese hablando de esto, nos trató como verdaderos idiotas, por decirlo de alguna manera, no es menos importante, la parte que habéis leído, es el preámbulo. El preámbulo de este acuerdo, que nadie lo lee, lo pone bien claro, esto no es una reforma del sistema financiero actual, esto no es seguir con el modelo actual, y lo pone bien claro, esto es romper con el sistema actual, tener nuevos principios bilaterales, y es romper la España que conocemos. Como dice Sánchez, él puede asegurar, él puede garantizar, él se puede comprometer como hace siempre a todo y luego faltar a la verdad. Este acuerdo va a suponer, sin ninguna duda, pobreza y poco desarrollo en muchas partes de España, y un gran desarrollo en Cataluña que va a disponer cada año de 22.000 millones de euros para poder hacer y deshacer. Y luego también, recuerdo a los televidentes, que sí, claro, aparte de esto, las pensiones en Cataluña las sigue pagando el Reino de España, el subsidio de desempleo lo sigue pagando el Reino de España, y todo este conjunto de políticas las seguirá pagando el Reino de España, con lo cual políticas de infraestructuras, políticas sociales, políticas de nuevos desarrollos no se van a poder dar. Claro, Roberto, por ejemplo, en el caso de Aragón, las consecuencias, si esto se materializa en los términos que hemos contado esta noche y que la señora Moncero ha dejado claro, ustedes no tendrán más remedio que subir los impuestos en Aragón si quieren mantener los niveles de prestación de servicios actuales, ¿o no? Nosotros nos vamos a encontrar con dos problemas muy graves. El primero, como dices tú, nosotros calculamos que aproximadamente cada año vamos a tener unos 250 millones de ingresos directos de esta financiación menos en un presupuesto de 8 mil y pico, ¿vale? Sí. Pero no solamente eso, es que vamos a tener a la derecha a la comunidad autónoma de Cataluña con 22 mil millones para poder hacer políticas de desarrollo industrial, de polígonos industriales, de desarrollo económico, de nuevos nichos de negocio, y a la izquierda vamos a tener al País Vasco y a Navarra haciendo lo mismo. Es decir, nos vamos a encontrar, somos, como digo yo, el chopper de un bocadillo, un chopper barato, con pura capacidad para poder desarrollar nuestras políticas porque vamos a tener menos ingresos. Y lo que es sangrante es pretender que toda esta fiesta para que Sánchez se mantenga en el poder, es que lo paguenos de siempre. Es que los niveles de impuestos de este país son inasumibles. Es que los niveles de gasto, o sea, de enajenación del dinero del señor de la calle por parte de este país están siendo inasumibles. Nosotros hemos llegado aquí a Aragón y en este primer año de gobierno hemos empezado a bajar los impuestos, pero empezamos a tener serias dificultades de seguir bajándolos porque, por ejemplo, Aragón es la única comunidad de España que en el año 2025 va a bajar sus ingresos. El señor Sánchez se le llena la boca diciendo que vamos a recibir más ingresos y Aragón en el año 2025 va a recibir 100 millones de euros menos antes de esta reforma del sistema de financiación. Oiga, y nosotros tenemos que pagar la sanidad. Somos una región muy despoblada, muy envejecida y muy dispensa. Tenemos cientos de niños en colegios de... Claro, es explicarlo. Tenemos colegios de tres niños, colegios de cuatro niños en pequeños municipios. Oiga, se prestar los servicios sociales básicos en Aragón, en Asturias, en Castilla y León, es mucho más caro que prestarlos en Madrid o en Cataluña. Y como no seamos claros que somos un gran país, pero que hay que tratar por igual a todos los ciudadanos, tenemos un problema. Y esto no puede seguir así. Y hay que abrir los ojos de una vez. Desde cuando hoy decía Sánchez que vamos a tener más recursos que nunca. Primero hay que decir que hay más recursos, como decía Paco Roser, muy bien dicho, porque hay más impuestos. Y la subida de la inflación supuso que años como el año 22, 23 y 24 la subida de recaudación del IVA fue una salvajada. Y el dinero no lo reparte graciosamente. Sánchez, el dinero es de los ciudadanos que pagan en sus territorios y va a sus comunidades para que esos ciudadanos que trabajan, que compran y que devengan unos impuestos que recauda el Estado puedan tener unos buenos servicios sanitarios, una buena educación y unos buenos servicios sociales. Dice que va a duplicar el fondo interterritorial. Es que ese fondo a día de hoy son 450 millones de euros. Si lo duplica son 900. A repartir entre 14 comunidades cuando solo Cataluña se lleva 22.000 millones de euros. Es que esto es una broma. Es una broma de mal gusto. Claro, Roberto. Es que con 900 millones, ¿eso qué haces? Si ahora tiene ese fondo de solidaridad o de compensación interterritorial. Interterritorial. Ahora tiene 450 millones. Lo va a doblar. 900 y pico. Vale, muy bien. ¿Eso para qué? Con eso, ¿qué haces? Y luego os digo otra cosa. Otra cosa gravísima, que también lo decía en ese momento, es el principio de ordinaridad. Tú en un país, es normal que de las regiones más ricas de Madrid, de Cataluña, de Baleares, haya transferencias hacia las comunidades menos desarrolladas. Y tú, en lo que es la financiación por habitante, sin ajustar, sin ajustar, es lógico que el primero pierda el primer puesto. Porque si no, no habría solidaridad entre comunidades. Porque seríamos 17 comunidades que pondríamos un tabique y no tendríamos nada que ver entre unas y otras. Y si yo en Aragón tengo más capacidad, yo qué sé, que Extremadura, es normal que se dé una transferencia entre dos comunidades. Esos somos todos españoles. Que no somos unos de Hong Kong y otros de Brasil. Es que somos un país con nuestras diferencias. Pero, es que eso es lo normal. Y luego, claro, lo más grave, es que si ahora este gobierno, en Aragón lo estamos sufriendo, tardan en hacer las autopistas del Pirineo seis años, con esta retracción de impuestos, va a tardar 600. Oiga, usted este fin de semana estuvo en Alcañiz. La Nacional 232, llevamos años reivindicándolas. Y van poniendo un gramo de asfalto al mes. Sí, sí. Este es una vergüenza. Sí, sí, es tremendo además, porque esa es una cartera. Yo estuve efectivamente, Roberto, y en el gran premio de Alcañiz, estamos hablando de Zaragoza-Alcañiz, 100 kilómetros aproximadamente, puede ser. Un recorrido que se podía hacer en 50 minutos. Se mueven 70.000, 80.000 personas durante tres días, que llenan ese circuito, el Motorland de Alcañiz. Y claro, para llegar, es que es un suplicio, porque es una cartera con curvas, que pasa por los pueblos, lógicamente. Y pasa por Ijar, y pasa por medio hasta el pueblo de Pilar de Alegría, por la faida. Sí, de esa que acaba de decir, y ha comparado, no sé si habéis entrado, ha comparado las ayudas, se dan a Teruel, a Soria y a Cuenca, con el cupo, con el... Eso es una burra. Eso es lo que... Os explico, unas ayudas puntuales, que suponen 8,5 millones de euros, con unas ayudas estructurales para toda la vida, de 22.000 millones de euros. Y esto llega a un momento determinado, es que nos toman el pelo, y es que metemos... Claro, que iba a preguntar eso, que Pilar Alegría, que efectivamente, de ese pueblo que nos lleva. Bueno, Pilar Alegría confundió Cuenca con Guadalajara, eso ya es lo primero que pasó, pero bueno, y el aportador del gobierno, menos mal que el aportador del gobierno. Y ministro de Educación. ¿Qué pueden pensar la gente de Teruel cuando ha dicho lo que ha dicho, respecto a la portavoz del gobierno? Esto es un sistema similar al de Teruel, o al de... O al de... O al de Soria, ha dicho, o no sé... Incluso cuando dice el de Canarias. O el de Canarias. Es que es no entender la realidad de comunidades como Canarias, que está aislada absolutamente, o sea que es que... Hola, Fátima, ¿cómo estás? Yo siempre deciros lo que es así, es decir, es que comparar unas zonas despobladas, donde ir a vivir ahí es complicado, con una renta per cápita mucho más baja que Cataluña, que hay que ayudarles, que hay que ayudar para que la gente pueda vivir con normalidad en las zonas despobladas de Teruel, comparado con la financiación de Terrassa, o de Girona, o de Girona, o de Lérida, pero ¿qué me estás contando? Ese se nos están riendo. Mire, yo, que soy una persona que quien me conoce sabe que conmigo es fácil llegar a acuerdos, o es fácil sentarse conmigo, es muy fácil hablar, y yo soy una persona que siempre intento que es bueno llegar a acuerdos. Mire, yo con la señora Montero llevo un año de consejero, le he mandado más de diez cartas, hemos llamado al ministerio para intentar hablar con ellos y contarnos qué va a ser de nuestra vida, por dónde vamos. No nos recibe. O sea, yo en el Consejo de Podería Fiscal y Financiera no he visto a nadie tratar así como ella trata a la gente, y con qué desparpajo miente. Ese no lo podéis ni imaginar. Es en las actas del último consejo que aún no están, habrá que enseñarlas y ver cómo decía el 15 de julio que no había ningún tipo de negociación. Es que es una auténtica tomadura de pelo. Es decir, es que el siguiente paso en Cataluña, no lo dudéis. Yo, encima lo dije en la comparecencia de consejeros recién nombrados, el primer paso fue los indultos, luego a la amnistía, luego a la reforma fiscal, y no os engañéis. El siguiente paso en Cataluña, yo estoy convencido que va a ser un referéndum, vistiéndolo de cualquier manera para seguir el poder. esta legislatura por la siguiente. Usted que conoce perfectamente también a los políticos socialistas de Aragón, me imagino que tendrá contacto con ellos, la comunidad que, ahora mismo el único partido dentro de la Federación Socialista, la única que se ha revelado un poco ha sido la de Aragón, ¿no? Contra todo esto. ¿Cree usted que estos van a plantarle cara a Sánchez? ¿Y van a votar en contra en el Congreso de este acuerdo o no? Tú que conoces menos aragoneses, tú sabes, como decía hace un momento, Aragón es una tierra donde estamos siempre en un parlamento muy dividido, donde hay muchos grupos políticos. Aquí hay 7-8 grupos, lo normal se entra con el 3%, y lo normal en Aragón es acordar, ¿no? Llegar a acuerdos. En el anterior legislatura ya hubo un gran acuerdo entre todos los grupos, estando el PP en oposición, yo no estaba en ese momento en política, y un gran acuerdo para reivindicar lo que necesitamos, desde la lealtad a España, lo que necesitamos nosotros. Y en ese gran acuerdo pues los líderes de los jantos, Birlambán, y estaba el Partido Popular, y no estuvo Vox. No estuvo Vox. Bueno, pues lo que es normal es que Aragón, y también se puso de manifiesto el último Consejo de Podería Fiscal y Financiera, es que todos los grupos políticos seguimos pensando lo mismo. Y lo que ha hecho para mí, y no me gusta meterme en otros partidos, lo que ha hecho en este caso el Partido de la Vista de Aragón, pues es mantener la coherencia de una línea que en Aragón hemos llevado durante un montón de años, que es pedir una fiscalidad, una financiación justa, pues para llevar a cabo los servicios públicos de calidad. No, este es muy sencillo, es que ahora estamos gobernando nosotros en Aragón y podemos estar tres años más o siete o once, o dentro igual de tres años se está gobernando el Partido Socialista y la que esté de presidenta o presidente en Aragón, te arrepete una buena financiación para poder tener una buena sanidad en algunos colegios. Es que eso es de sentido común. A mí lo que me da vergüenza ajena es escuchar a la gente como Juan Espadas y Paco lo conoce a Juan Espadas y lo que puede suponer es este acuerdo para Andalucía. Y es un escándalo, es un escándalo por el simple hecho de mantenerse en el poder, del poder orgánico del partido. Es así, es así, o al líder de Galicia, el señor Basteiro. Es que es un escándalo. Es que no se dan cuenta que Andalucía, Galicia, se van a empobrecer. Es que van a tener mucha menos capacidad para atender a sus vecinos. Es increíble. A ver, la última. No, yo iba a decir que es que para entender qué es lo que se ha firmado no se puede acudir al Senado a escuchar a María Jesús Montero. Es que solamente hay que acudir a lo que dice Esquerra, que lo dice muy claro, que el señor Aragonés ha contado mil veces cuál es su proyecto fiscal para Cataluña antes de las elecciones y ha dicho 50.000 veces, por parte de Esquerra se ha dicho 50.000 veces, primero, que sin concierto se acabó el juego. Game over. Segundo, que no hay café para todos. Cataluña no quiere un café para todos. Y tercero, la solidaridad se acaba en los primeros años. Habrá algo dedicado a la solidaridad durante los primeros años y después se acabó. Eso es lo que dice Esquerra y a eso es a lo que debemos fiarnos. Hay un 19% de menos ingresos que lo comentabas tú, Roberto, por parte de Cataluña en el momento en el que se les ceda todos los impuestos que se une al 10% del resto de impuestos que corresponden a Navarra y al País Vasco. Eso hacen un 30% menos de ingreso en Hacienda. Vamos a un modelo España rica, España pobre. Ese es el modelo al que vamos. Lo que es increíble es que un partido en teoría socialista o el gobierno progresista vaya a esto. Siempre ha dicho de mantenerse en el poder. Yo a mí me... Vamos, yo nunca pude imaginar... Y Roberto, que lo apoyen sus socios, que lo apoyen partidos a la izquierda del Partido Socialista, Roberto, que esto es incluso todavía más grave. Veo un problema. Yo creo que partidos como Compromís, y he escuchado estos días al señor Valdobí, se van a conformar con fondos de transición, de fondos de compensación para hacerlos callar a corto plazo. Pero es que es todo igual. Es que se está rompiendo la estructura de este país. Es que hacemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y el país no lo va a poder aguantar. Y bueno, en ese sentido, Roberto, por último, claro, usted tuvo que aplicar el 155 en la etapa del gobierno de Rajoy y además sobre el terreno en Cataluña. Imagínese que esto se pone en marcha y dentro de dos años o tres años gana el Partido Popular las elecciones y además puede gobernar. Ahora, ¿vamos a darle marcha atrás a esto? ¿Esto es reversible o ya tienes que tragártelo de por vida? ¿Qué pasa? Bueno, esto es modificar una ley orgánica en el Congreso de los Diputados cuando unos cosas se ponen en vigor. Es muy complejo echarlo atrás. Entiendeme, todos son derechos alteridos, pero es muy complejo echarlo atrás. Yo aún mantengo la esperanza de que llegue a este punto. Por ejemplo, hay un diputado de la Chunca que está en compromiso que se niega a votar eso. Yo estoy convencido que va a haber diputados los de Podemos. Es que aún no hemos escuchado a Yone Belarra ninguna finipita de estos rollos, pero ¿Podemos va a permitir la desigualdad? ¿De verdad, Antonio? Yo creo que no, pero bueno, cualquiera sabe. La gente es tan sectaria que lo único que les preocupa es que no gobierne la derecha. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. El problema es que ha llegado a un punto este país que tristemente desde la llegada al gobierno de José Rodríguez Zapatero en el año 2004 se ha convertido en un partido socialista sectario, en una secta a nivel nacional, a nivel de Madrid. En otras comunidades, en Aragón no. En Madrid es una secta verdadera. Hay gente como Pilar Alegría que se fue de Aragón siendo una persona normal, si la escuchas, y ha sido captada por la secta de Pedro Sánchez. Y este encima intentan, lo de los Lamborghini que decíais, pero de verdad se puede entrar en el que pueden solucionar el problema ponte los 100 más ricos de España para que más impuestos. El problema es que van a volver a matar a las clases medias porque la base tributaria donde la gente realmente se pueden subir los impuestos, no nos engañemos, es en la gente que gana entre 30.000 y 70.000 euros. Esas son las bases tributarias que de verdad permiten que una subida de impuestos compute en lo que son los ingresos realmente importantes y lo van a hacer otra vez y serán si no las cuotas o la seguridad social como las han vuelto a subir para los trabajadores o será algún tipo de tarifa o será algún céntimo sanitario otra vez en la gasolina o será cualquier tipo de cosa que nadie tenga ninguna duda. Ellos lo que pretenden es que el Estado cada día esté más infiltrado en la sociedad y tener menos capacidad de decisiones de los ciudadanos y cada día menos medios de comunicación libres os van a forzar quien trabaja en medios digitales y ese voto público van a intentar romper la línea editorial que tenga menos ingresos ¿qué pasa? ¿que el plural puede recibir ingresos públicos y otros medios no? Yo siempre lo dije en Cataluña no había mejor negocio que montar una página web en Cataluña y ser independentista que forrabas mirar el nacional.cat por ejemplo ahí no pasa nada en Cataluña en Cataluña la shred